La adopción de la responsabilidad social empresarial no siempre es fácil. Es un camino lleno de decisiones de liderazgo. Vamos a ver qué tiene preparado para nosotros Lalo en Hoy en Boga. Bienvenidos a Hoy en Boga. Como ya hemos visto, la responsabilidad social empresarial es fundamental hoy en día. ¿Pero qué es lo que hacen las empresas respecto a este tema? Vamos a averiguarlo. Las compañías líderes en el mundo han incorporado la responsabilidad social empresarial a su estrategia de negocios como elemento diferenciador y como ventaja competitiva, con resultados financieros positivos. Sin Genta somos una empresa de agronegocios. Nuestro enfoque y nuestra ambición es contribuir a la seguridad alimentaria de forma sostenible. Buscamos mejores formas de hacer agricultura en México y en el mundo de una manera ambientalmente responsable. Por eso creemos nosotros que podemos contribuir a cómo producir más, con menos y de forma sustentable. La responsabilidad social empresarial no siempre resulta fácil. Es un camino que implica decisiones de liderazgo en la empresa para superar problemas como la baja cultura cívica, la corrupción, los insuficientes marcos legales, las formas autoritarias de ejercer el liderazgo y otros que han impedido a la empresa desarrollarse como ciudadano responsable. Estamos normalmente buscando nuevas formas, formas creativas de generar este diálogo y esta sensibilizar a los diferentes públicos que tenemos, sociedad, agricultores, gremio, público en general, para que realmente nos entre una concientización de los retos que enfrentamos en materia de seguridad alimentaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!